Pues resulta, buenas, que me llamó mi mujer, que su madre se la había llevado una ambulancia a Alcázar, a Manchacentro, al hospital, porque vino cargada de potasio de los baños de Benito en Albacete. Y yo salí con el coche, cagando leches, y llego allí, salió el médico. Los familiares de Consuelo Morataya, López Rufián, digo, yo soy su yerno. Dígame usted algo, ¿cómo está? Dice, ponte en lo peor, hermoso. Digo, sea que otra vez para mi casa.